Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, ya tenemos con nosotros el combate legendario contra Raikou, ¿vale? Hay que decir que no es muy difícil, ¿vale? Es bastante sencillo y asequible, de hecho vamos a hacerlo con un equipo free to play Si yo puedo con este equipo, vosotros podéis hacerlo con lo que queráis, ¿vale? Al final del vídeo os enseño los tableros y también tener en cuenta que tenemos misiones, ¿vale? Tenemos que hacer el combate con 3 Pokémon de Sinnoh, 3 Pokémon de Tierra y 3 Pokémon de Alto Mando, ¿vale? Vamos a hacer el combate para sacar estas misioncillas de aquí, así que hacerlo y sacarlas todas, ¿vale? Yo recomiendo si queréis es dejar a Raikou a un PS de vida y dejarte matar y de esa forma vais cambiando los Pokémon de Sinnoh, de Tierra y Alto Mando, ¿vale? Pero como queráis Vamos a hacer un equipo free to play para poder pasarlo Fijaos que tenemos a Sanlas free to play, tenemos a Seismitoat, que está muy bien Y Suana como support ¿Cuál es la idea del combate? A ver, ya sabéis que nos recomienda Bueno, el rival se va a subir velocidad, a más velocidad tenga el rival, más potencia va a golpear Pues tenemos que bajarle esa velocidad ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con Seismitoat, que tiene Tierra Temblor, que baja velocidad O Disparlodo también baja velocidad, ¿vale? Y con Sanlas para darse nuestro atacante, que también se ha disparado para bajar velocidad por si hace falta utilizarlo Y pues Suana para tanquear y meter pociones No tiene más, ¿vale? De hecho en X solamente está Suana, los demás están sin X ¿Vale? También nos va a poner el clima, que va a durar todo el combate, podemos cambiárselo o no Yo no se lo he cambiado, no me ha hecho falta, pero si podéis cambiarlo, pues mejor ¿Vale? Y poco más, chavales Os dejo por aquí con el video que tengo aquí pregrabado ¿Vale? Y vamos a darle cañita, ¿vale? Venga, vámonos Vamos a ir comentando Lo primero Abustearse Y importante, lo más importante del combate es nerfear la velocidad de Raikou ¿Vale? Vamos allá Yo también he hecho otro combate también con Groudon, que le cambias el clima y demás Ahí tenemos el terremoto Vamos a empezar a meter Tierra Temblor y tal Yo os recomiendo ¿Vale? Que primero matéis a los laterales ¿Vale? Primero centraos en full laterales Yo no lo he hecho así Porque al final me lo he cargado con el terremoto ¿Por qué? Mira, hemos envenenado con 6 mitoat Que tiene esa Esa cosa Tal vez que sea el tablo que puede envenenar Primero matar a A Electrod Y luego a Amparos Porque este tiene explosión Que como pete te va a reventar Y este tiene hiper rayo El Amparos Así que Mejor laterales primero Que son fáciles de matar De hecho con Nidoking con una mega patada te lo cargas De una De los guansoteas A cada uno de ellos Y a Raikou tranquilamente Poquito a poco, ¿vale? Yo en mi caso no lo he hecho así Lo he hecho simplemente Pues golpeando al centro todo el rato Y ya está ¿Vale? Pero bueno Como veis Terratemelo para bajar la velocidad en área ¿Vale? A todos Bajamos de uno en uno Ya vamos en menos 3 El combi lo lanzamos primero con su ana Evidentemente va a tener más determinación ¿Vale? Con Grotto Nidoking Es un combate realmente fácil Bueno, con Copperahan también ¿Vale? Pero es que es muy Combate Es muy Yo diría que es lo más fácil que hay Yo diría que es lo más fácil que hay Seguimos con Terremotitos Perdón Terratemblor Ahí estamos Venga Fijaos Con cada golpe que haga el rival Se va subiendo la velocidad O eso parece Mira, fijaos Pum Aquí le he metido una hostia Y me lo he cargado Al Electrot ¿Vale? De aquí dije Venga, vamos a por este Vamos ahora por A darle cañita Amparos Nos viene el compierear Fijaos que poquita vida Nos hace muy poquito daño ¿Eh? El daño que nos hace es muy poquito ¿Por qué? Porque cuanto menos velocidad Menos golpea Y está en un menos 4 Así que es importantísimo Bajar la velocidad ¿Vale? Perfecto Pues venga, ahí seguimos Veremos también algún Tornadito A ver si hacemos retroceder A ver si suena la flauta En este caso no El venido también hace un poquito de efecto No hace mucho Porque tiene Reducción de veneno en 9 Pero bueno, está bien Ahí seguimos Fijaos que los Terratemblores También afectan laterales Y hacen bastante daño A Amparos ¿Ok? Y ahí seguimos Vamos a lanzar el compi al centro Y Amparos irá cayendo poquito a poco ¿No? Venga Vamos allá Ahí está el compi con salas Vamos para Raikou Y fijaos 21.000 Madamos la primera barrita ya Chicos Se les quita los estados Y vuelve otra vez Vale Terremoto Vale Creo que en un par de terremotos más Ya tenemos a Amparos fuera de combate Me tenía que haber centrado con salas Un poquito más En matar a Amparos Pero bueno Lo hemos hecho así Y ya la vida se me está cayendo un poquito Fijaos El hiperrayo De esto es algo que os he hablado antes Por eso digo Centraos primero en los laterales Igual en Raikou Porque te mete hiperrayos Esta Amparos Y yo me lo he comido Porque no lo sabía Porque es el primer combate que hice Pero mira Fijaos Pau Te quita casi medio tanque Cuidado Vale Cuidado Por eso digo Primero laterales Luego A Raikou Pero bueno Se puede hacer igualmente Como veis Otro terremoto más Listo Y ya con el siguiente Terremoto no terra temblor Y ya pues otro más Ya Amparos va a caer Vale Ahí está Bastante bien Sanlas Para ser free to play Pues no le ha hecho nada mal Me voy a meter una curación Para su Ana Ahí tenemos Pam Raikou Tercera barra Vámonos Venga Ahí viene un chispazo Se están subiendo un poquito más Los estrellitas Fijaos Matamos ya Amparos Contra temblor Listo Volvemos a envenenar No para de envenenar El cerdo este El 6.000 toad Ahí está el tío Envenenando Todo lo que puede Quizá a lo mejor sea mejor Lanzar el combi con 6.000 toad Porque a menos velocidad Tenga el rival Más potencia golpea 6.000 toad Vale Porque es un nuker Bueno es sapotaje Nos ha paralizado Cuidado Nos ha paralizado Pues seguimos Venga Vamos a darle Metemos terra temblores Hacer más daño posible Aquí vamos a meter Una poción A 6.000 toad Que no se nos caiga 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 Perdón Fijaos el velocidad Lo tenemos en un menos 5 Él se va subiendo Nosotros vamos bajando Ahora bajamos un menos 6 Como veis Bastante bien Y fijaos que se ha puesto Ahora barreras ¿Veis estas barreras de aquí? Hay que meterle críticos Vale Eso siempre Contamos ya de por hecho Que siempre vamos a golpear En crítico Lo damos por hecho Vale Así que Darle caña Y subiros el crítico Fijaos Ahí estamos Si no le metes crítico Es que no le haces daño Porque tiene barreras puestas Ahí seguimos Fijaos Semito no hace daño Porque no tiene nada de crítico Por eso no hace daño Pero bueno Y ya está Pues ahí aguantamos el trueno Nos metemos una poti más Y ya pues el compi de Sanlas Como veis No hay ningún problema ¿Vale? Ahí estamos Pau 30.000 Espectacular Pues ahí ha hecho chavales Ahí está El comadito con Tarraiko Facilito free to play Vosotros con un Nidoking Con un Coperaja Con Lionel con Terremoto Con cualquier Pokémon de tierra Chavales O que no sea de tierra Pero tenga la que sea de tierra Te lo puedes hacer Yo lo he hecho con Sanlas Vosotros con cualquiera Sobre todo Importante Bajar velocidad ¿Ok? Tableros Venga os lo enseño ¿Vale? Tablero de Sanlas Yo lo llevo con ¿Este cuál es? ¿Qué tal lo llevo aquí? Es del compi ¿No? Pues un poquito de compi impulsor Le metemos por aquí también Eh Adag especial compi impulsor Y esto es pues Super eficaz impulsor Y velocidad potenciadora Pues Ya está Y le metemos casillitas De tierra vía Para golpear más fuerte ¿No? Perfecto El de Seismitoat Vamos a verlo Seismitoat Creo que está enfocado a sabotaje Ni lo he mirado siquiera Porque es un combate muy fácil Pero creo que sí Está enfocado a sabotaje Ah no Pues lo tengo enfocado a nukear Lo tengo enfocado a nukear Tenía que tirar al compi con él Pero es que ni me da cuenta Mira Venía un rival compi impulsor Tenemos por aquí Muy bien envenenador 30% de envenenar a los enemigos ¿Vale? Y veo por aquí Velocidad potenciadora Y defensa especial más Con mi potenciadora O sea Podría haber tirado al compi con él Que haría mucho más daño Que con Sanlas Pero bueno Como el combate era tan fácil Ni me lo he planteado Y Suana Pues ya sabéis Que el tablo de siempre Que le ponemos Es para recuperar pociones Porque es Bastante buena en eso ¿No? Entonces le pondremos Todo esto de aquí Que es para recuperar pociones Pericia curativa Para curar más Y otro recalador de pociones Y aquí como siempre Le pondremos El tornado Que hace retroceder Y para recuperar también PMS de la velocidad ¿Vale? Y nada más chavales Como veis Un combate muy asequible Perfect Y nada más Dejad en los comentarios Que equipáis a vosotros Para vencerlo Y pues como siempre Un like Suscribirse Y nos vemos Con más Pokémon Master Y como digo siempre Suerte En vuestras sumas Chao